Bienvenidos a Patualidades el día de hoy vamos a hacer estas dos lindas diademas navideñas espero les guste y comenzamos voy a utilizar una de estas diademas si la pueden conseguir sin estos piquitos sería perfecto si no pues con esta y voy a utilizar de esta cinta dorada lo primero que voy a hacer es voy a cortar dos cachitos más o menos de unos 5 centímetros cada uno y los voy a pegar de esta manera y también va a ser de este lado ya que lo tengo con esta misma cinta la voy a empezar a enredar de esta manera pueden ir poniendo gotitas de silicón nada más para reafirmar nuestro forrado con la cinta y voy a seguir forrando ya lo tengo listo y así es como nos queda ahora lo que sigue es que en una hoja blanca voy a sacar nuestros moldes voy a medir de la punta hacia acá 15 centímetros y lo voy a marcar de igual manera de este lado ya que está marcado voy a empezar a ondular y así nos queda voy a ir ondulando para que nos quede un cuarto de círculo y esto es lo que voy a recortar para hacer nuestros adornos en este caso que van a ser unas hojitas de de flor de nochebuena voy a hacer una hojita de esta manera y una hoja más grande y voy a recortar me faltó decirles que también necesitábamos un pequeño círculo que va a ser el centro de nuestra flor de nochebuena más o menos como este estos mismos los vamos a marcar en nuestro fomi yo tengo fomi toalla y con este voy a hacer lo que es el gorro y lo voy a recortar ya que tengo las piezas recortadas en las hojitas de nuestra flor de nochebuena yo le hice unos cortes así es como sacamos el molde ahora lo que voy a hacer van a hacer unos cortes de esta manera haciendo unos triangulitos tres de cada lado nada más para sacar la forma de la hojita de la nochebuena a ver esperemos que que si se vea ok ya así nos queda bueno voy a hacer un lado este vamos a trabajar con nuestro triangulote lo voy a poner de esta manera y voy a pegar las puntas así que lo tengo así nos va a quedar de esta manera y un sobrante este mismo lo voy a recortar y así nos va a quedar este es nuestro gorrito y con fomi blanco igual fomi toalla voy a sacar dos tiras de aproximadamente dos centímetros cada una y las voy a recortar ya tengo las tiras y las voy a pegar de esta manera aquí donde pegué nuestro conito voy a pegar aquí mismo una de las tiras una de las tiras ahora lo voy a seguir acomodando y y y y en esta parte voy a recortar este cachito sobrante nuestro nuestro nuestra otra tira la voy a pegar desde un poquito desde la mitad de esta parte pero no no de aquí lo voy a cortar acá y nada más voy a reforzar de esta manera y así nos queda nuestro gorrito ya que está lo voy a pegar de esta manera todo va a ser por dentro y ya donde lo quieran aquí si presionen un poquito para que pegue bien ya que pegó con la misma puntita voy a doblar de esta manera de aquí va a depender de que tanto lo quieran ustedes va a ser así con un doblez hacia atrás y vamos a pegar ya que está frío el silicón lo voy a dejar a un lado y voy a empezar con lo que son nuestras flores de nochebuena voy a empezar a ponerlas de esta manera con un puntito de silicón en medio y voy a apretar en este lado y así nos tienen que quedar ya que están todas las piezas las voy a pegar de un ladito y las voy a empezar a juntar voy a presionar para que no se nos separen pero seguiré pegando hasta formar nuestra flor bueno terminé poniéndole 10 hojitas y nos quedó de esta manera ahora en la parte de atrás voy a pegar de esta manera las otras hojitas de estas hice 5 de esta manera ya nos va quedando así lo siguiente es que voy a pegar nuestra bolita dorada en medio de nuestra flor así me queda mi flor de nochebuena esta misma la voy a pegar aquí de esta manera y ya está nuestra primer diadema de gorro de santa claus pero si se dieron cuenta nos falta esta parte voy a utilizar uno de estos pompones para ponerlo en la espontita de nuestro gorro lo voy a poner con silicón y ya que está voy a apretar de modo de que se vaya pegando ahora sí así ya es como nos queda vamos con la otra diadema bueno la siguiente diadema yo ya la tengo forrada previamente ahora en una hoja blanca como esta voy a dibujar lo que son los cuernos de nuestro reno van a ser de esta manera y después así uno más grande y para concluir uno más grande y va a cerrar de esta manera las orejitas van a ir como unas gotitas al revés así y otra en medio ahora las vamos a recortar ya están recortados pero también voy a recortar la parte de adentro de nuestra orejita ya que esta misma va de otro color en foamy diamantado color café voy a marcar nuestros cuernos y las orejas voy a utilizar un punto y voy a marcar de esta manera como voy a cortar este de ambos lados este mismo nada más lo voy a voltear y lo voy a marcar lo mismo voy a hacer con la orejita va a ser una así y la otra la voy a voltear y va a ser así van a ser dos piezas de cada uno ahora voy a recortar la parte de adentro de nuestra orejita marcándolo ya nos queda así ahora lo que voy a hacer para pegar con el silicón caliente es esta parte y voy a ir pegando poco a poco ya que voy a ir metiendo lo que es relleno si les queda este sobrante se nada más se recorta y pues sin ningún problema queda voy a empezar desde esta parte con un palito voy a ir metiendo poco a poco lo que es el relleno para que nos vaya quedando este un poquito más bombocho voy a ir cerrando voy a ir cerrando si se abrió voy a ir cerrando 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 voy a é� o 1 Y ya está. Y seguimos quitando excesos. Y así me queda. Yo nada más les pegué de aquí en el centro y los dejé estas patitas para poderlo agarrar de la diadema. Ahora voy con las orejitas. Va a ser prácticamente el mismo procedimiento que vamos a pegar. Y antes de rellenar le voy a pegar esta piececita que es lo de adentro de su orejita. Voy a quitar excesos. Y voy a rellenar. Por último, si se pueden percatar, aquí ya lo dejé abierto. Esto va a ser para que pueda agarrar el silicón en la diadema. De igual manera aquí. Ya los voy a montar. La idea es de que quede así. La idea es de que quede así. En el listón rojo lo que voy a hacer es que voy a doblar así y voy a pegar con silicón. Así me queda. Con un poquito de esta cinta voy a recortarle unos 10 centímetros aproximadamente. Nada más para hacer un nudo. Voy a ponerle un puntito de silicón en medio. Nada más para que no se nos vaya a salir. Y voy a ponerlo de este lado. Y voy a hacer un nudo. Así me queda. Le voy a quitar los excesos. Y ya solamente voy a ponerlo aquí. Lo voy a pegar aquí. Este es el resultado de la diadema de reno que hicimos hace un momento. Y estas son las dos diademas que hicimos durante todo el video. Si te gustó este video dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video.